¿Por qué mataron a Kilo si no les debía nada? Hoy sí se pasaron de vela esos hijos de la chingada Pero lo van a pagar, la jugada no acaba Esta muerte fue planeada por el mono y por Tomás Todo aquel que le teme lo mandan liquidar Su miedo los acosa, no se quieren arriesgar Pero están equivocados, un día van a caer Porque así como pegan, van a ver su sangre correr Tienen muchos enemigos, a tiros los van a coser Alfonso Mancilla el perro y Rosalío el niño Contrataron a Pedro para que matara a Kilo Y el hijo de su pintamadre lo acribilló a tiro Fueron veinte mil pesos que a Pedro Hernández le pagaron Pa' lograr lo que querían, al jugar lo invitaron A una tercia de Coquiam, Galdín no está involucrado A ver cuánto les duran los veinte mil pesos Y el carro que les dieron, traidores Porque a cada rato dicen que le decía Que fuera por el R15, es que Kilo no tenía Para disparar al aire y escuchar como rugía Es que ese era su plan, les ofrecieron sesenta Se lo iban a robar, la gente del pueblo cuenta Fue como hicieron pendejos a este par de boca abierta Y luego unión no hizo caso, el R no lo fue a tres A las dos de la mañana, Pedro ya se dejó ver Gilón ni se imaginó que lo fuera a joder Con la espalda y desarmado, de balazos le pegó Lo hizo cobardemente, ese pechugo traidor Era hasta de su familia, pero eso no le importó Sucedió en Chimalacasingo, el estado de Guerrero Amigos tengan cuidado, con esos traicioneros Porque por una lana, te despachan con San Pedro